¡Esto está perdido! Terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandas regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me rojas Pero puertas afuera eres un balan Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu etocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandas regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me rojas Pero puertas afuera eres un balan Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu etocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu etocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver